La mañana de ayer miércoles, la presidenta municipal de Jamapa, Floricel Ríos Delfín, fue asesinada tras haber sido reportada como secuestrada. El cuerpo de la alcaldesa del PRD fue encontrado en un camino del poblado de Ixcoalco, municipio de Medellín de Bravo, ubicado a unos minutos de Jamapa, Veracruz. A inicios del año, la edil se vio involucrada en diversos conflictos en torno a su ayuntamiento. En ese entonces, acusó de sufrir violencia política, señalando al síndico Julio César Sosa Villalbazo de orquestar protestas y tomas del Palacio Municipal por intereses políticos a favor del partido de Morena. Por otro lado, el comandante de la Policía Municipal, Miguel de Jesús Castillo, hasta ahora reportado como no localizado, declaró que Floricel Ríos estaba involucrada en la desaparición de personas. En ese momento, la presidenta municipal negó las acusaciones y dijo estar dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Asimismo, el gobernador, Huitláhuac García, señaló que la Policía Municipal estaba vinculada con la delincuencia organizada y, lamentablemente, como le comentaba, ayer apareció muerta. Floricel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, Veracruz, quien fue asesinada este miércoles, ya había solicitado ayuda a Erick Cisneros, quien es el secretario del Gobierno del Estado de Veracruz, ante el temor de sufrir algún ataque, según publica el día de hoy el diario Reforma. En un audio que difunde el medio de comunicación, se oye a la alcaldesa decir que se arrepiente de haber pedido ayuda al gobierno estatal, pues asegura que no recibió apoyo. La presidenta municipal comentó en la entrevista que publica el diario Reforma que fue amenazada de que si su esposo no se entregaba, le quitarían a la policía, misma que ya estaba desarmada. Además, agregó que a pesar de que acudió con los encargados de seguridad del Estado de Veracruz, le negaron el apoyo. La EDI le informó en la entrevista que por la situación en la que se encontraba, temía por la seguridad de su familia. Escuchemos. Tengo que ver, en este momento no tengo presupuesto, tengo un presupuesto muy poco para poderle pagar a alguien que me resguarde y no son, ahorita en este tema ya lo vi, dice el tema de Jamapa está complicado y no te van a querer trabajar por menos. Ese fue el tema por el que yo me dirigí a hablar con el secretario de gobierno ayer y me arrepiento enormemente, se los digo ahora sí que de frente, me arrepiento porque la manera como me trató el señor, creo que como mujer no lo merecía. Yo me acerqué a él, cuando él me vio me dijo, te quiero decir que estás mal, no me dio ni me saludó, me dijo te quiero decir que estás mal, tu municipio está mal y si tu esposo no se entrega, no te voy a regresar las armas a tu policía, tengo mi policía desarmada, te vamos a quitar a la policía, porque si tú no sabes cómo está tu policía, la que estás mal eres tú, por eso te mataron a tu comandante, porque tu policía está mal. Esas son las declaraciones de la alcaldesa y lamentablemente la gestión de ella se vio envuelta en la polémica y es que apenas la semana pasada el exsecretario de Obras Públicas y la ex tesorera municipal de Jamapa, Carlos Diabrora N., fueron puestos en libertad luego de pagar una multa de 200 mil pesos, ambos servidores públicos se enfrentan a acusaciones por fraude en obras pagadas por no realizadas. El pasado miércoles 4 de noviembre, el director de Edith, Fernando N., también involucrado en el fraude, se atrincheró dentro del Palacio Municipal de Jamapa para evitar la detención, protegido por su esposa, la alcaldesa Floricel Ríos. ¡Gracias por ver el video!